Hola alumnos del quinto año de secundaria del Colegio Corazón de María Para iniciar la clase observe esta imagen A ver, ¿qué pueden visualizar en esta imagen? ¿Qué danza será? Muy bien, el tema de hoy es La danza del tondero El propósito es que ustedes aprendan Acerca de las características de la danza del tondero Muy bien Se dice que el tondero Es una danza y género musical criollo norteño Y a la vez es un baile de parejas Y que se extiende en toda la costa norteña De los departamentos de la libertad Lambayeca, Piura y Tumbes Y en estos departamentos Se baila bastante lo que es el tondero Ahora bien, ¿cuál es el origen del tondero? El origen del tondero es peruano Y viene del norte En cuanto a la creación Se da en el departamento de Piura Y derivada según algunos de la música traída Por los migrantes desde el sur de España Y de Europa De esta manera El tondero Se difunde mucho En el norte De Piura Y como creen que es la vestimenta del tondero ¿Será igual que de la marinera norteña? Muy bien Los varones Usan sombrero De palma U otro tipo de paja Un pantalón negro También puede ser blanco Camisa de rayas Y su faja Y alforja de hilo fino De algodón Otros llevan una guaraca Ya O cordel de soga Los ponchos También podemos decir Que son de hilo teñido Y convencionado Por ellos mismos En cuanto a las mujeres Visten una blusa Con manga de tres cuartos Y en algunos casos Adornados Con tejidos La falda Al igual que la blusa De Tokuyo Ya Cubre la rodilla Dentro de ella El estalfustán Que puede ser decorado A corset Pues la mujer no lleva cintas En el cuello Ya Solo le adorna Una rosa roja Acá En la cabeza Y Tiene que tener Un peinado De trenzas O un moño Sencillo ¿Qué característica Tiene el tondero? A ver Se dice que es un baile Muy expresivo Se define como La imitación De un ritual Ya De un ritual Amoroso De las aves Con el fin De apartamento Pues se figura El rodeo Que el gallo Hace a la gallina Esa es su Característica Bueno De Tondero Este baile Y que instrumentos Se utiliza En el tondero Se utiliza La guitarra El cajón También se utiliza La trompeta Y La tarola ¿No? Muy bien Acá le dejo Una actividad Bueno Eso ha sido La clase Del día de hoy 1 2 2 2 2 2 3